Hola, soy Carlos de Banjo Leeds Camper y vengo a enseñaros esta Volkswagen Crafter que hemos camperizado. Como podéis ver, a esta Volkswagen Crafter le hemos dado una apariencia off-road y para ello le hemos instalado varias cositas en el exterior. Entre ellas está esta defensa delantera, súper importante que esté homologada por todo el tema de los atropellos. Y luego también tenemos en la parte delantera el snorkel de la marca Bravo, específico para este modelo, tanto para la Crafter como para la MAN TGE. Se adapta perfectamente al contorno de la aleta y vienen todas las piezas necesarias para poder enchufarlo directamente a la admisión. Luego, a nivel tren de rodaje, hemos montado estos neumáticos, son unos BF Curries All Terrain K02. Y pues bueno, a nosotros nos gusta mucho salir por pistas, ir por nieve y creemos que es una buena opción a la hora de hacer nuestros viajes y salidas y no tener que pararnos y tener que estar poniendo las cadenas. Seguimos por el lateral y le hemos aplicado una pintura que se usa mucho en el tema del off-road y el 4x4. Se llama Raptor y la peculiaridad que tiene es que le da gran resistencia a todo lo que lo aplicas y es muy difícil que se arañe. En la parte trasera hemos montado este soporte de rueda que nos han hecho nuestros amigos de KORU. KORU Soluciones es una empresa que se dedica a hacer soportes de rueda y accesorios para off-road, tanto para colocar accesorios en la otra puerta y soporte de rueda. Este es específico para crafter, apertura 270 grados, está hecho en aluminio y pintado al horno en negro mate. Lleva aquí un accesorio por si tú luego quieres ponerle más cositas y demás. Puedes elegirlo con la rueda más alta, con la rueda más baja, incluso uno con escalera. Nosotros en este caso no lo queríamos con escalera porque al tener un techo elevable poco podemos andar por ahí arriba. Si os habéis dado cuenta, la Volkswagen Crafter es de los vehículos más estrechos para poder hacer la cama de manera transvencional o ancho. Entonces para ello hay que ensanchar la carrocería y en este lateral se ve mucho más que en el otro porque en el otro lado está la puerta corredera. Este lado aumenta a 9,5 centímetros y son unas petacas que ensanchan la carrocería de los chicos de ATEC. Esta Volkswagen Crafter está pensada para viajar tres personas y dormir dos, tres o incluso cuatro personas gracias al techo elevable de la marca ATEC. Este techo hace una cama interior de 1,90 x 1,20. En la parte delantera tiene una zona portaobjetos. Le hemos instalado un plafón de luz táctil donde puedes cargar también mediante USB tu móvil, tu cámara de fotos. Dispone de tres ventanas con mosquitera. Una de ellas se abre completamente al exterior y cabe la opción de abrirlo de forma Open Sky en el cual tienes completamente la lona bajada y tienes una panorámica exterior. Esta es una de las tres ventanas que aparte de mosquitera también la puedes abrir completamente al exterior. Esta es la otra opción que os comentábamos. Si no te conformas con las tres mosquiteras y la caraboya también puedes abrir las cremalleras, hacerte el Open Sky y disfrutar de una completa panorámica. Bueno, ya estamos aquí arriba y esta es la cama de 1,90 x 1,20. Hemos puesto un colchón de espuma más visco con tela hipoalergénica y referente a las manchas. Tenemos también aquí un punto de luz táctil, LED y con dos puertos USB. También contamos con esta clara boya, la cual nos ofrece ventilación y también tenemos mosquitera. Vamos a pasar al interior y espero que os gusten mucho los materiales que hemos utilizado. Pues ya estamos dentro. Queríamos hacer una furgoneta en la que predominase siempre el color negro mate. Es un color que a mí personalmente me gusta mucho y lo hemos combinado con bambú de 40 milímetros macizo. Todo el mobiliario es contrachapado HPL a dos caras en 16 milímetros y todos los cerrajes y los cierres son náuticos en PVC negro mate también. Luego todos los muebles los hemos convertido en control numérico. La perfilería también está dada con el mismo tratamiento exterior que os he comentado anteriormente. Toda la iluminación de la furgoneta está también en LED. Los apliques son en negro mate. Luego dentro del techo alistonado que venimos haciéndolo ya tiempo atrás, están incrustadas unas tiras efecto neón. En este caso va apantallado en negro. En este caso tenemos una tapa también para el fregadero, que es el negativo del corte realizado para la pila. Toda esta zona de trabajo y luego tenemos la cocina de dos fuegos y con un horno para que a la hora de hacer vuestras escapadas, pues bueno, no os limitéis a hacer siempre lo mismo o trabajar solo con un fuego. Luego, pues bueno, tenemos en el interior para guardar algunos enseres, organizadores y demás. Para guardar cacerolas, sartenes, la botella de gas. Tenemos una nevera de 85 litros con congelador desmontable, el fregadero de 35 x 35 con grifería a juego en negro mate y una cosa que tenemos aquí escondida es una ducha desmontable. Montamos con un calentador de agua y podemos venir aquí y darnos una ducha. Montamos una cortina que se sujeta en los anclajes que tenemos puestos y te puedes dar una ducha. A su vez también, con este tipo de grifo, podemos abrir la ventana y en verano darnos una ducha en el exterior, tanto con agua fría como con agua caliente. Como os comenté, esta furgo está pensada especialmente para viajar dos personas, tres o cuatro, pero cómodamente son dos personas. Tenemos aquí dos bancos en los cuales nos podemos entrar a hacer vida, comer y demás. Y gracias a una mesa que tenemos aquí, telescópica, podemos hacer la zona de comida, sentarnos uno enfrentado al otro. Si tenemos un tercero, le pondríamos una sillita de camping aquí. Y esta mesa nos gusta mucho porque te permite girarla y si tiene que levantarse alguien, aunque esté la mesa puesta, no tienes que estar quitando todas las cosas y demás. Vamos a seguir con la parte trasera de la furgoneta y la cama. Antes que se me olvide deciros que debajo de este banco es el alojamiento específico para guardar el poti y todos los enseres, el tema de los productos químicos, ambientadores y demás. Y debajo de este otro banco tenemos la batería y un inversor de corriente. En este hueco de aquí podemos acceder al maletero. Esta es la cama, que está hecha de forma transversal gracias al ensanche que hemos hecho de la carrocería y nos permite ganarle un poquito más de ancho. Aunque se supone que es una cama fija, hemos hecho los colchones en dos piezas cosidos entre sí desmontables y el somier central también es desmontable por si algún día tenemos que hacer algún tipo de carga especial o llevar algún tipo de material especial y lo podemos llevar dentro del maletero y nosotros dormir arriba si nos lo permite el tiempo. Ahora sí que sí, hemos llegado al maletero. Una de las cosas a las cuales se ha dado bastante importancia en esta camperización, ya que queríamos disponer de gran capacidad de almacenamiento tanto para tu material deportivo, todo el tema de herramientas y todos los complementos que te hacen falta a la hora de viajar. Este lado de aquí es el que más organizado puede ir. En este caso son eurocajas que encajan entre sí y en cada una puedes llevar material de escalada, el tema de escarpines, cosas que quieras usar o incluso echar un neopreno mojado y luego el resto puedes meter cosas más voluminosas y en esta parte de aquí puedes poner algunas cosillas más que quieras guardar. Luego los colchones se pueden doblar a la mitad y podemos desmontar el somier en dos y te quedaría toda la altura libre de la furgo y todo el ancho del maletero para guardar material. Bueno, hasta aquí este pequeño Bantour de esta obra de Encrafter. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de suscribiros a mi canal que me sigáis en redes, tanto en Facebook como Instagram para poder ver todos mis trabajos.